Ha muerto la actriz estadounidense Raquel Welch. La intérprete protagonizó numerosas películas en la época dorada de Hollywood y trabajó con otras estrellas de la talla de Frank Sinatra o James Stewart. Incluso estuvo a las órdenes de Quentin Tarantino. Considerada un sex symbol, ganó un globo de oro en 1974 por la película Los tres mosqueteros. Ha fallecido a los 82 años por una enfermedad. La actriz Raquel Welch ha fallecido este miércoles a los 82 años según ha avanzado el portal TMZ en la que su entorno más cercano ha asegurado que se ha producido tras una breve enfermedad. Hija de un ingeniero boliviano emigrante a Estados Unidos, Raquel Welch, nació en Chicago en 1940. Su comienzo en Hollywood vino de la mano de Elvis Presley con un pequeño papel en el Trotamundos en 1964. 1966 fue el año de su estrellato mundial gracias a su participación en las películas Viaje alucinante y Hace un millón de años, con la que comenzaría a protagonizar diversas obras junto a otras estrellas de la época como Lady in Cement junto a Frank Sinatra. En 1975 fue premiada con el globo de oro a la mejor actriz principal por su papel en Los tres mosqueteros. En 1987 obtuvo otra nominación al premio a la mejor actriz de miniserio Telefín por su papel en Derecho a morir.